En esta editorial, como decimos siempre, este martes 12 de marzo de 2024, no te olvides jamás lo que nos dijo Evita Perón. Nunca te olvides de lo único que un gorila te va a dar, es siempre más dolor, miseria y pobreza. Y en este primer bloque queremos compartir cómo se sigue engañando al pueblo trabajador, como si hubiera sufrido poco. Hoy estamos muy distantes, compañeros del justicialismo, a 75 años, del 11 de marzo de 1949, el día de la sanción de la Constitución Nacional Justicialista y del marco social de un Estado Social Justicialista, donde sólo es posible vivir la justicia social porque el gobierno posee las calidades y cualidades ideológicas justicialistas. El trabajador argentino alcanzaba así la paz y la dignidad familiar y social de la estabilidad socioeconómica. Así que es muy importante. Así como el compañero y doctor Ramón Carrillo, médico y fundador de la medicina preventiva y profiláctica, un neurocirujano destacado, jefe de neurocirugía en la Lecol de París, con cátedra en la capital europea, en París, definía que no puede existir salud pública sin una buena política económica y social, cuando el trabajo esclavo para el trabajador es una carga de 15 horas diarias a cambio de pobreza, o la casa es una cueva de odio y miseria con su pareja famérica, limpiar casas todo el día por sentados y sus hijos tirados a la calle, sin saber cómo seguir o cómo salir de esa pesadilla. Pero fíjense en una cosa, Sigmund Freud, el doctor Sigmund Freud, también médico y fundador del psicoanálisis universal, de la escuela psicoanalítica universal, definió que la persona sana, una persona es sana y es aquella persona que posee un trabajo digno, que lo gratifica, creativo, y tiene un buen amor de quienes lo rodean, su casa, su cercanía, su familia, su pareja. Esa, para Freud, un buen trabajo, un buen amor, hacen una persona sana. Y nos comunicamos con una querida compamiga, Laura Donofrio, que es un placer, maestra, periodista, no sólo de acá, del local, sino también, no del cabotaje, sino también de Deutsche Welle, y aparte una locutora importante, que tiene ese tonito característico del ICER. ¿Cómo te va, Laura, querida? Laura Donofrio, un abrazo, ¿cómo estás? Sí, qué tal, con vos no hace falta tener abuela, ¿eh? Te escucho un ratito, que ya vuelo alto. Sí, ¿cómo estás, querida? Tanto de gente sana, otra característica, pienso yo que habría que agregarle a Freud, la gente sana es tener buenos amigos, y vos sos uno de ellos. Bueno, muchas gracias, Laura, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Así, todos pasados para agua. Sí, pero ya lo dice la frase, siempre que llovió, Perón. Sí, sí, también, claro, tenés razón. Siempre que llovió, Perón. Mañana San Perón. Perón, viste, uno trata de siempre meter ahí. A mí a veces en los grupos, cuando me pongo a pelear en las redes sociales, me dice, salí cuca, digo, ay, no, lo lamento, soy peronista. Pero, o sea, ellos ya no saben qué decir, ¿eh? No, no, si vos querés molestar a alguien, ahí se complica, habría que explicar la diferencia, pero la hay, ¿no es cierto? Sí, seguro que la hay, seguro que la hay, lamentablemente la hay, lamentablemente. Decía que estamos a 75 años del 11 de marzo del 49. Yo siempre digo, yo no sé qué hacer, porque me van a decir, otra vez me decía el gordo de Renzi, me decía Omar, yo no sé qué, volvía el 4 de marzo a la radio, al aire, y me decía, no sé qué decir, Omar, porque, digo, mira, estamos a 50 años del fallecimiento de Perón. En 1974, este año, cumplimos 50 años, ¿sí? En aquel momento éramos 24 millones de habitantes, ¿sí? Y hoy somos 20 millones más. 20 millones que nacieron allá por 1974, empezaron a venir, y a muchos les comentás que es Perón, la justicia social, y no saben. O sea, en aquella época, si este muchacho, tenemos como presidente este problema, que es un problema, evidentemente, que tiene el problema de salud mental, bueno, si llegaba a hablar mal de la justicia social, yo creo que la iglesia lo esconvulgaba, y no sé, y la, no sé, lo tiraban por la ventana, este, no digo antes, antes peor todavía, ¿no? Porque, yo, este, lo que hablaban de justicia social, se discutía en todos lados, en todas las comunidades, sea cual sea, judía italiana, este, cualquiera, católica, judía, todo el mundo hablaba, porque si vivía en un estado, dentro de los márgenes, o en el entorno, de un estado social, de justicia social, donde es posible solo, este, desarrollar el, el justicialismo, en cuanto y en tanto, además, los compañeros que conducen, los estados, municipales, provinciales, o nacionales, tengan cualidades, y calidades ideológicas, justicialistas, ¿no? Si no, es muy difícil de entender, como, si lo vas a ver del lado católico, el corazón, de la doctrina social de la iglesia, de la justicia social, entonces, no entiendo, por eso digo, hay mucho burro, dando vuelta, y casualmente, vos querías tratar, que habíamos comentado, el tema de las onceras criollas, que siempre hablaba Jauretche, ¿no? O sea, dos cosas, primero que, vos sabés que yo viví casi, muchos años, casi 20 años en Alemania, sí, trabajo, vivo pendiente, de lo que pasa en Alemania, voy, vengo, tengo un hijo, que vive en Suiza, lo cual me hace ir, volver, ¿a qué voy con esto? Es que, más de una vez, tuve que explicar, qué es el peronismo, y, para gente que nunca, lo convivió, que nunca lo vio, que nunca se lo encontró de frente, y lo más fácil, para mí, era justamente, hablar de la justicia social, y de todos los derechos, o sea, nosotros, fuimos siempre, un país diferente, por donde lo quieras mirar, porque, por aquí pasó Perón, al pasar por aquí Perón, fue un antes, y un después, en las luchas sociales, y en los derechos adquiridos, jamás, jamás, se me hubiera ocurrido, tener que ahora, viajar, por trabajo, y cuando me explique, me pregunten, por qué votaron, a mi ley, decir, no tengo idea, qué pasó, porque, como les explico, que tiramos atrás, la cantidad de derechos adquiridos, y recordemos, vos lo sabes muy bien, y los oyentes también, porque hay gente, hay gente leida, los derechos, son algo nato, a vos nadie, te regala un derecho, lo que hacen, es devolverte el derecho, que te era natural, entonces, cómo cuento yo ahora, todos los derechos, que estamos perdiendo, uno atrás, uno detrás del otro, entonces, me puse a pensar, cómo entender esto, qué nos pasó, bueno, no hay respuesta clara, más que como me dijo un alemán, me dijo, che, ¿qué hicieron? Metieron a Hitler y a Trump, en una licuadora, y salió este engendro, seguro, y seguro, seguro, porque no, entonces, no se explica, se viene la cosa difícil, yo digo, siempre que las cosas difíciles, para entender, hay que volver para atrás, hay que ver la historia, pero, fíjate que se han ocupado, primero, de consumir tiempo, y ganar tiempo, en cuanto a, a que, hoy le tengas que explicar, a un argentino, a un argentino, qué es justicia social, o sea, este, es mentira, pero, no, yo, es mentira que tenemos que, explicar por qué, subvencionamos el transporte, porque en verdad, estamos subvencionando, la mano de obra, que va a fabricar, lo que mañana vamos a comer, el zapato que vamos a calzar, el abrigo que nos va a cubrir, estamos subvencionando, la mano de obra, ahora, al abrir las importaciones, está, como bien se dice, dentro del peronismo, y vos lo sabes, estamos importando, mano de obra, estamos importando trabajo, seguro, seguro, no estamos importando una zanahoria, estamos importando el trabajo, de cientos de obreros del campo, seguro, seguro, este, si supieran, de que muchos países, las dos terceras partes, de los países del mundo, debido a, al movimiento obrero, de países no alineados, allá al tipo Damm, en 1972, estaba la tercera posición peronista, o sea, que justicia social, en muchos países, como digo yo, pasaron 50 años, desde la muerte de Perón, es obvio, que esta gente, aprovechó todas esas variables, y hay muchos muchachos, que enamorados del progresismo, que debe ser un estado de ánimo, porque hasta ahora, no encontré la ideología, bueno, trataron de ver, cómo podían, ocultar, o tergiversar, este, yo una vez, hasta cuando Enzo Pepe, discutí un poco fuerte, porque decía, que en una conferencia, que dábamos los dos, dice, bueno, el peronismo arrancó el 17 de octubre, le digo, eso es mentira, lo paré en público, eso es mentira, eso es falso, porque nadie, ningún agricultor, puede producir una cosecha, tomando el 17 de octubre, como una cosecha, de 1.200.000 personas, en la Plaza de Mayo, si primero no sembró, ¿cómo hace? Tirá la semilla arriba de los yus, y tenés una cosecha, le digo, no, entonces, claro, o sea, está mintiendo, porque hubo una etapa doctrinaria, de preparación humana, y técnica, para que ocurriera el 17 de octubre, para que la gente saliera, pero eso se llama proceso político, ¿sabes hace cuánto, no tenemos un proceso político, en la Argentina? Y por lo menos, desde 1989, 1988, Omar, vos hablabas recién de Jauret, en una de las zonceras argentinas, él describe a la madre de todas las zonceras, a la madre de todas las estupideces, que nos han metido en la cabeza, y con las cuales nos han educado, generalmente, en la primaria, en la secundaria, por lo menos, a la gente de nuestra generación, una de las madres de todas las zonceras, es civilización o barbarie, y justamente, en este libro, zonceras, manual de zonceras argentinas, te lo recomiendo, está en internet, está en cualquier librería, lo puedes comprar grande, chiquito, de bolsillo, o enciclopedia, tenés que leer, el manual de las zonceras argentinas, y respecto al 17 de octubre, en este libro, dice que es el día, en que terminó la barbarie, espera un poquito, espera que te explico por qué, el 17 de octubre, terminó la barbarie, porque es la más grande operación, de política de masas, la más grande operación, de política de masas, vista en el país, hasta entonces, y podemos seguir diciendo, que hasta hoy también, la muchedumbre, que estaba compuesta, por cabecitas negras, por el criollaje, por hijos de gringos, polacos, maonitas, por todos, exactamente, ese día, terminó la barbarie, por sobre, ganó la barbarie, por sobre la civilización, así como nos la querían vender, Sarmiento, y Alberti, Alberti, uno de los grandes, pensadores, que ama el presidente, que hoy actualmente, se sienta en el sillón, de Rivadavia, Sarmiento y Alberti, querían cambiar al pueblo, no lo querían educar, lo querían cambiar, liquidar, todo lo que la estirpe, criolla, bueno, ese es el trabajo, que se viene desarrollando, desde aquellos tiempos, seguro, desde Sarmiento y Alberti, que se trabaja por terminar, con el pensamiento nacional, y esto de civilización, y barbarie, barbarie, no es más que el resumen, del pensamiento nacional, no es más que eso, que es la barbarie, los brutos, no, los que pensamos en nacional, parece, no, parece mentira, pero es verdad, incluso aquellos que tenemos, sangre europea, sangre, de cualquier religión, y sin embargo, sabemos que la patria es el otro, sabemos que la patria es lo que nos va a mantener a salvo, por eso necesitamos la cultura, por eso necesitamos la justicia social, anda a hablarle a un alemán o a un suizio de justicia social, momento, ¿a qué me refiero? Es que la justicia social, así pero como la vemos desde el peronismo, tiene que ver con la movilidad social ascendente, seguro, 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 ¿no? ¿te acordás cuando le gritaban a Mercedes Sosa, sus mismos, ¿cómo se dice? con religionarios, ¿no? ¿cómo se dicen los comunistas entre ellos? Camaradas, 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 eso, sus mismos camaradas le gritaban, ¿por qué andaban en un Mercedes Benz? Porque ellos son comunistas, el peronista, quiere que todos andemos en un Mercedes Benz, no que ninguno, queremos la, queremos justamente la movilidad social ascendente, por eso ponemos universidades en los barrios, en los pueblos, acuérdate que en el 2011 salió la primer camada en la Universidad de La Matanza, de abogados, hijos de obreros, ¿qué te parece? eso no lo ves en ningún lado, eso en Europa, no se concibe, no se puede entender, yo era chiquito, tendría, 6, 7 años, mi vieja estaba estudiando, mi vieja, bueno, se separó cuando tenía 12 años, terminó el colegio secundario, hacía los cuetes, entró a trabajar como ayudante de peón, de telar, de telar eso, que hacía los trapos de piso en la Alpargata, y fue dirigente sindical, militaba en la resistencia, qué sé yo, y se puso a estudiar en la Universidad Obrera Nacional, que estaba en Avellaneda. Y luego vamos, es porque se está tomando mate, se puede tomar mate en el programa, ¿no? Sí, sin el mate no estamos vivos acá, no, te decía. No, pensé que viste, tal vez tenías algunas pautas así, media liberalistas. No, no, justo conmigo. Te contaba, mi vieja empieza a estudiar en el Laboratorio Físico de Alpargata, y termina, termina trabajando, empieza a estudiar en la Universidad Obrera Nacional, y termina trabajando en el Laboratorio Físico de Alpargata, con un nivel profesional ascendente, le apasionaba la química. Muy grande. Pero digo, eso era posible, porque había una matriz cultural, que te exigía superarte. Entonces, cuando yo tenía 6, 7 años, íbamos por la estación Lanús, yo veía que los muchachos bajaban del tren, a tempranito, 7, 8 de la mañana, bajaban del tren, ahí en Lanús, y se iban a tomar un troleú, que salía de donde está hoy el municipio de Lanús, sobre la avenida Pavón, que era el 165, que había fundado Perón con Farrell, para que los hijos de obreros llegaran a la ciudad universitaria de Anúñez. Iba directamente de Lanús a Anúñez, pasaba por Avellaneda, pero fíjate qué concepto cultural de emancipación. Y de ahí venían de Turdera, de toda la zona donde vos vivís, venían todos de ahí, bajaban de Lanús, caminaban 5 cuadros, y se tomaban el troleú, y salían, pero llenos, y salían cantidad, y cantidad de esos troleú buses grandes, que iban a la ciudad universitaria, era Lanús, ciudad universitaria. Un símbolo de, cuando Perón, digamos, inclusive hizo gratuita la universidad, recordemos que, el que estudiaba, pagaba el equivalente, la oligarquía, que iba a la facultad, pagaba el equivalente, al salario, al sueldo, de un peón, de arancel mensual, y cada derecho de examen, te salía el equivalente, al sueldo de un empleado, categorizado, en aquella época. Claro, claro, por eso, Perón decía, ¿por qué teníamos que elegir materia gris, entre 100 mil, si podemos elegir materia gris, entre 4 millones? Bueno, de esa revolución científica, y tecnológica, el mundo hispanoparlante, todo lo que hablamos español, en el mundo, tuvo 5 premios Nobel en ciencia, 2 españoles, Santiago Ramón y Cajal, y Sebelino Ochoa, y 3 argentinos, Federico Lelvar, César Misty, y Bernardo Husey. Es decir, ahí donde viene la cosecha, en ciencia médica. Después, bueno, Favaloro, pobre, no entendió mucho el tema, y bueno, terminó, pobrecito, víctima de lo que nunca, nunca, va, de lo que creo. Vos que has viajado por el mundo, has vivido en el mundo, vos también tenés el pasaporte lleno de sello, por bien o por mal, porque en algunos momentos ha sido por tristeza, otras veces ha sido por propia decisión. Vos sabés que el peronismo es único en el mundo, y que esta justicia social es única en el mundo. Esta ascensión, esta capacidad de decir, che, vamos todos, como decíamos recién, a andar en un Mercedes Benz, y no vamos a andar todos a patas. Eso es un pensamiento muy nuestro, que no es de izquierda, no es de derecha, es la tercera posición, que vos siempre tenés la decisión. Por eso, las recomiendo, y si tenés ganas, podemos la próxima semana seguir hablando de las zonceras, porque hay zonceras que nos identifican y nos explican lo de hoy. Por ejemplo, para terminar con esta idea de las zonceras, la pregunta que se hace este libro, que está impresionante para leerlo hoy, no mañana, hoy, dice, el argentino se hace o nace, y dice, el argentino es vivo de ojo y zonso de temperamento, dice Jauretche, con lo que quiere significar que somos inteligentes para las cosas chiquitas, para las cosas indígenas. Vivaracho, dice el criollo, ¿no? Vivaracho. Vivaracho. Claro. Para las cosas individuales, che, yo voto porque a mí me va a ir bien, no sé cómo le dirán a nosotros, pero a mí me va a ir bien. La cosa chiquita, y sin embargo es zonso, pero esperá que termine esta idea, y zonso para la cosa colectiva, para cuando hay que tomar una decisión, le falta esta viveza de ojo. Ahora, la pregunta del millonés, ¿somos zonzos o nos hacen zonzos? Yo creo, ¿te acordás de esa frase que decía, mamá, hacerme grande que zonso, me vengo solo? Sí, obviamente. Bueno, la respuesta que da Jauretche a esta pregunta, si somos o nos hacemos, es, nos hacen zonzos para que no nos vengamos grandes. Exactamente. Grandes y felices y contentos, como digo yo. Mamá, queme grande que zonso, me vengo solo. Cuando terminó, cuando terminó esta elección, que perdimos, y ganó este tipo, al otro día puse, le puse así bien grande, en la red puse, caído de catre. A ver, a ver si se ponen una, una sonrisa, se arreglan todos, se pone una sonrisa en la cara, que los derechos se conquistan con alegría y con convicciones, no hay otra forma. Y los amargos, que vayan a juntar caca de perro a la calle, qué sé yo, problema de ellos. Vamos a tener que volver a hacerlo. Claro, siempre. Acuérdate, Churchill, terminando la Segunda Guerra Mundial, lo que dijo, cuidado con la Argentina, que se puede, vuelvo en potencia. Claro. Cuidado con la Argentina, que hay un perón. Claro. Cuidado. Entonces, mamá, haceme grande que sonso, me vengo solo. No, nene, nos hacen sonso, para que no nos vengamos grandes. Bueno, no nos vengamos grandes. Qué buena analogía, perfecto, perfecto, Laurita. Bueno, la semana que viene, con más... Che, dale, 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 me encantó, me encantó, dale. Igual los indico a todos, que hoy mismo se bajen el libro, lo leamos, lo charlemos, donde se puede debatir, pero eso fue escrito en 1968, parece que lo escribieron este fin de semana. Sí, vos sabés que lo conocía yo, Andrés Arturo, yo, en la galería, este, creo que Ramón, la galería que estaba, la primera galería que estaba por Florida, que tenía salida a San Martín, Bartolomé Mitre y Florida, Bartolomé Mitre y San Martín. En la galería Güemes, 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 y ahí tomaba, ahí, ahí los jueves a la tarde, tomaba un cafecito, y me llevaban algunos amigos de la resistencia, que yo tendría 18, 19 años, no, 17, 18 años, y esto tenía 50 y pico, viste, ¿no? Me tenía, ya a los 15 años fui presidente de la UES de la NUS, la Unión de Estudiantes Secundarios, entonces, después me metieron de cabeza en la Escuela Superior Peronista, y ahí estudiamos 36 materias, ¿no? para recibirnos en Ciencias Políticas en la Escuela Clandestinidad, durante el gobierno de Onganía, durante el gobierno, a los 18 años conocí los pabellones de Devoto, porque me pegaban una apretada. Y los pibes de hoy no saben todo lo que vivimos, no saben todo lo que nos costó llegar hasta donde habíamos llegado, pero ¿sabés qué? Como vos lo decís, yo estoy militando todos los días como vos, como comunicadora, como docente. Milito para mi nieta Charo. Qué lindo. Milito para él. Claro, claro. Porque ya para mí, tal vez sea tarde. No sé. Pero para mi nieta Charo, y te mando un beso que siempre está escuchando a su OMA, un beso a Charo, un beso a Paco, a Tribanez, porque la familia, y el amor de la familia, como vos lo dijiste, es lo que nos mantiene sano. Seguro, seguro. Por eso te dije, viste como, qué importante, y lo dijo Simón Freud, el que metió el psicoanálisis a nivel mundial, y lo sustuvo antes Ramón Carrillo, que, bueno, Ramón Carrillo era jefe de la cátedra de neurocirugía más importante de Europa, con sede en París. Bueno, pero Carrillo fue el primero que habló de prevención, ¿te acordás? Sí, pero digamos... De prevención dentro de la medicina. ¿Cómo llegar, cómo podemos tener un sistema de salud pública, si el hombre trabaja 15 horas, y la casa es una cueva? Bueno, en Alemania, hay, en Alemania, y en los grandes países que están pensados para que la gente viva muchos años, justamente se trabaja mucho el tema de prevención, de la prevención, entonces vos como madre, si no llevas a tu hijo cada tres meses al dentista, después cuando tenga una caries no te la cubren. Mirá vos. Exacto. Mirá vos. Es la prevención, ¿eh? Hasta el año, hasta el año y medio, vos tenés que darle todas las vacunas, si no, después pasa algo, tenés que pagarlo vos, o sea, las decisiones que vos tomes lejos de un Estado hiper presente, como es el Estado alemán, las vas a tener que pagar vos, y las consecuencias son tu propia responsabilidad. ¿Cómo le explicás acá al medio pelo de Sonceras Criollas, por ejemplo, que el colectivo, el servicio de transporte público pasajero en Suiza es estatal? Seguro es loco, no entiende nada. Por supuesto que es estatal, en Finlandia es gratis, en Finlandia es gratis. O sea, yo no estoy mirando todo el tiempo a Europa, yo estoy mirando todo el tiempo a nuestras tierras. Por supuesto que sí. Todo esto nosotros lo tenemos. Seguro. Está como legislación, está como constitución. A mí a veces me miran y dicen, digo, nosotros somos un país desarrollado, sometido por un imperialismo, por una sucesión de tiranía, de 24 más de 76 hasta acá, pero no somos subdesarrollados, no tenemos problemas de desarrollo. Por favor. Ahora. Pero la misma, mirá, mi marido, mi gran amor, él siempre dice, las mismas leyes que tiene en Alemania, las tenemos nosotros. Seguro. Eso las hace incumplir. Seguro. Y acá tenemos gobiernos como el de hoy que escupen nuestras leyes, que nos harían grandes. Claro. Justamente porque no necesitan sonidos. Fíjate que cuando a vos dijiste recién la obligación es que tiene una madre alemana con sus hijos, que si nos lleva al dentista cada tres meses tiene problemas, y si al año y medio no tiene todo el calendario de vacunas completas va a tener problemas, la sanciona el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué invierte tanto el Estado en los niños? Porque les sale más barato la prevención. No, porque además quieren, o pretenden, pretenden, futuros ciudadanos ilustrados y virtuosos, no famélicos, después de haber vivido de inscripción. Pero incluso si lo mirás solamente desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista netamente de números, le va a salir siempre más barato a un Estado prevenir que curar. Pero por supuesto, ¿cómo se capitalizó Alemania y Gran Pestaña? Con trabajo acumulado, ¿cómo tenés buenos trabajadores? Cuando son sanos, fueron criados. Bueno, esto de que los únicos privilegiados son los niños, y cuando nosotros como los primates no podemos prescindir de la madre hasta los 10 o 11 años, porque la madre es el primer instrumento de formación, y bueno, es largo de explicar, pero digo, no eran los únicos privilegiados, los únicos privilegiados más la mamá, más el papá. Había el artículo... ¿El peronismo, sí? El artículo, claro, el inciso 7, el artículo 37, dice claramente, el Estado está obligado a la protección económica de la familia. ¿Qué significa lo que estás contando vos de Alemania? Eso, así de simple. Así que, bueno, ahorita sé que tenés que ocuparte ahora, que tenés laburo. Sí, tengo clases, tengo clases, tengo que entrar a la clase. Sigamos la semana que viene, ¿te parece? Un placer, un placer. Además, comprendo muchísimo escuchándote y quiero mandar un beso enorme a tu producción. Gracias. A vos, gracias por invitarme y nos estamos comunicando para la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, Laura, un cariño muy grande a José también. Gracias. ¿Qué vocecita que tiene tu marido? También lo escuché por teléfono. Ah, sí, acá somos todos los putos. Ya sé de casarme, le dije, a ver, lee este texto, le dije. No le echó bien, dije, bueno, vamos. Y no te explico, mi hijo Facundo, también, pero este futuro locutor. Mirá que le marcaste la cancha a todo el mundo con la adicción. Me di la cancha alrededor y dije, de acá no salen. Si no salen cantantes o locutores, de acá no salen. Qué lindo. Vivo a la libertad, carajo. Sí, seguro. Sí, listo. Dale. Un cariño, un beso enorme. Que estés muy bien. Chau, querida. Chau, chau, chau. Chau. Y bueno, bueno, fue un placer compartir con la compañera, nada más y nada menos, con Laura Donofrio, que es un placer, es una compañera, ella, José, su marido, toda una banda preciosa de gente. Y vamos a escuchar un tema de los 70, evocado, que escribió Miguel Cantillo, La Marcha de la Bronca, pero contó una banda de amigos y eso, para después seguir con nuestra editorial del día de hoy.